Quiero contarte que hay algo muy terapéutico en estar cerca o dentro del agua. Hay razones por las que sentimos estos efectos positivos. Por ejemplo, al nadar, liberas endorfinas, que hacen que te sientas más positivo y te dan una sensación de bienestar y felicidad. También reduce el estrés. Tiene efectos calmantes ya que relaja tu cuerpo, desacelera tu mente y reduce la ansiedad. Y además está rodeado de color azul, que es conocido por mejorar y aumentar el bienestar mental. Además de todo esto, te da un espacio solo para ti. Nadar es bueno para tu salud mental. Gracias. Gracias.